En nuestra sección de yoga y ejercicio terapéutico vamos a realizar una asana así es como se llaman las posturas dentro del yoga. Esta postura que vamos a realizar hoy permite dar un estiramiento completo a la columna vertebral desde la zona cervical hasta la zona sacra. Por favor todas las personas que tengáis alguna lesión consultar a vuestro médico antes de realizarla. Vamos a comenzar con el ejercicio de hoy. Para ello nos colocamos tumbados boca arriba en una postura cómoda. Sentimos que todo nuestro cuerpo está en una posición cómoda. Antes de comenzar cualquier ejercicio hay que preparar al cuerpo para realizarlo. Primero vamos a dar un estiramiento al cuerpo juntamos las manos encima de la cabeza y fuerte estiramos todo el cuerpo hacia arriba las manos y hacia abajo las piernas. Colocamos los brazos paralelos uno a cada lado del cuerpo juntamos las piernas y nos preparamos para comenzar. Doblamos la pierna derecha por la rodilla y la acercamos al tórax. Las manos se entrelazan y sujetan la rodilla por la parte de atrás. Presionamos la rodilla hacia el pecho cogemos aire cada vez que soltemos aire juntamos la rodilla aproximamos y al soltar acercamos la cabeza hacia la rodilla. Hombres relajados solamente las manos ejercen una cierta presión. Intentamos juntar la barbilla con la rodilla y despacito bajamos la cabeza soltamos la rodilla. Sujetamos las manos y bajamos la pierna. Relajamos un segundo, volvemos a juntar las piernas, doblamos la pierna izquierda y la acercamos al pecho. Sujetamos con las manos, cogemos aire y al soltar aproximamos la pierna al pecho. Cada vez que soltemos el aire aproximamos un poquito más, cogemos aire y levantamos la cabeza hacia la rodilla. Cogemos aire y al soltarlo juntamos un poquito más hasta donde podamos sin forzar. Despacito la cabeza vuelve abajo, soltamos las manos, soltamos la pierna, relajamos. Siguiente ejercicio, con las dos piernas juntas doblamos y las levantamos al pecho. Con las manos abrazamos las dos piernas, cogemos aire, soltamos y aproximamos las piernas hacia el pecho. Cogemos aire, soltamos y aproximamos la cabeza como si quisiéramos poner la barbilla entre las rodillas. Sentimos el gran estiramiento que le estamos dando a toda la columna vertebral. Respiramos y despacito, muy despacito, vuelve la cabeza a su sitio, las manos y estiramos las piernas. Y relajamos todo el cuerpo. Esta asana o ejercicio de yoga que os acabo de enseñar ahora permite dar un estiramiento completo a toda vuestra columna vertebral, desde la zona occipital hasta el sacro o la zona sacrooxígea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!